Inmediatamente con nosotros el ingeniero Juan Manuel Pérez, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos, Alina Andina. A esta organización, pues hablamos de organizaciones también que pertenecen, el SNI de Lima, que es la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, a Grisa de Bolivia, tenemos, perdón, a Prisa de Bolivia, tenemos a APSA de Ecuador, a CINFAR Agro de Colombia, FASA de Centroamérica y a MIFI 9 de México. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Sandra, por esta oportunidad de compartir con usted y su audiencia esta entrevista. Ingeniero Juan Manuel, un poco para poner en contexto a nuestra audiencia, explíquenos qué es Alina Andina y cuál es su accionar a nivel regional. Bueno, primero quisiera decir que es Alina y tenemos Alina Andina, que es cuando son solamente las organizaciones que forman el área andina, pero realmente Alina es a nivel de toda Latinoamérica, por eso dentro de las asociaciones tenemos desde México, Centroamérica y Sudamérica. Alina se formó con la intención de tener una voz unida de lo que son las empresas asociadas, asociaciones dentro del área latinoamericana. Sabemos que las empresas multinacionales han contado siempre con una organización a nivel mundial, que se llama Crop Life, y no se contaba con una organización que pudiera, digamos, ser el contrapeso a esa organización. Entonces, Alina básicamente une a las asociaciones, no es una asociación de empresas, sino es una asociación de asociaciones. En la cual nuestro objetivo principal es defender los derechos que tenemos como industrias nacionales y a la misma vez hacer mucho de capacitación y, digamos, de promover el conocimiento entre los asociados. Ok, ingeniero, pasemos a un tema que es de actualidad, la confrontación bélica entre Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. ¿Qué efectos tendría esto a corto, mediano y largo plazo para la producción de alimentos y materias primas, adicionales al empleo rural y las exportaciones de Ecuador? ¿Su opinión sobre el tema? Venimos de un periodo bastante crítico, que ha sido esta pandemia, en la cual muchos factores fueron afectados profundamente, como el caso de los fletes, de lo que son las navieras. Anteriormente se pagaban 800, 1200 dólares por un contenedor de 20 pies, hemos llegado a pagar 14 mil dólares para traer ese mismo contenedor. De hecho, entonces, eso ha sido una afectación grande en el costo de los insumos. Aparte de eso, estoy hablando antes de esta situación de guerra en que estamos viviendo. La producción en los países como China habían sido restringidas por el tema de la pandemia, se habían cerrado muchas plantas, hubo el tema de las olimpiadas que China tuvo en el mes de febrero, y eso provocó también que ellos tomaran medidas para reducir la contaminación ambiental. Y eso hizo que se provocara una escasez en el abastecimiento de materias primas y el producto terminado proveniente de la China. Y entonces, esos dos factores ya estaban haciendo una presión muy grande sobre la industria y también sobre los precios que los agricultores se dieron afectados por esta alza en los costos de la U.S. Putin tomó la decisión de invadir Ucrania y lo que tenemos que entender es que nos ha afectado de muchas maneras. La primera es no tener acceso a esos mercados. Y ya hemos visto en las noticias lo que es la producción de banano, camarón y flores que se destinaba a ese mercado que se ha visto totalmente paralizado. Pero eso tiene otras consecuencias como que Rusia decidió parar las exportaciones de fertilizantes, más que todo Uria, y de trigo. No, básicamente porque a la hora de estar en una guerra lo que quieren es proteger a su gente y la van a proteger dándoles de comer y que no les falte comida. Y para eso van a proteger también el tema de los fertilizantes. Entonces hemos visto cómo las toneladas, la tonelada de Uria ha pasado de 500 dólares a 1000 dólares. Y eso ha traído como consecuencia esta incertidumbre tan grande con que ha vivido nuestro agricultor y que dice, bueno, ¿pongo la Uria o no la pongo? ¿La pongo de este valor o no la pongo? ¿A cómo me van a pagar mi arroz o mi maíz cuando salga mi cosecha? ¿Voy a poder tener un retorno positivo o más bien voy a quedar peor de como cuando arranqué? Entonces vemos cómo en muchas áreas se ha reducido la área de siembra. Hemos visto también que no se ha utilizado todo el fertilizante que requieren estas cosechas. Y la consecuencia va a ser que va a haber mucho menor producción. Ingeniero, ¿y estos fertilizantes son irreemplazables los que se importan y que ahora por su costo o bloqueada distribución el productor justamente no está adquiriendo y no está utilizando? Definitivamente que ahí pueden llegarse a desarrollar opciones en el tiempo. El tema es que no hay, de lo que yo conozco, fertilizante nitrogenado con mayor cantidad de nitrógeno que sea la Uria, con 46%. Podemos pensar en que podemos desarrollar, como mucha gente lo ha hecho, fertilizantes orgánicos. Pero estos fertilizantes nos llegan a 5, 6, 7% de contenido de nitrógeno. Entonces, las cantidades que hay que utilizar son tremendamente grandes para poder abastecer las necesidades de un cultivo. No quiere decir esto que no se pueda ir desarrollando cosas y la tecnología está avanzando hacia eso. Bacterias nitrificantes que se pueden incorporar a los cultivos. Hay productos también que se están desarrollando que podrían capturar el nitrógeno del aire a través de las hojas y dárselo a la planta. Hay cosas que se van a poder hacer, pero no hoy. Hoy no es ese momento todavía. Esto estamos hablando, no sé, tal vez unos 10 años, 20 años adelante del desarrollo de estas tecnologías. Entonces, es complicado, es muy complejo no tener una fuente de abastecimiento de estos fertilizantes a un costo razonable. Y esto no nos está pasando solo a nosotros, le está pasando a todo el mundo. Todo el mundo está en la misma situación. Los fertilizantes, la Uria se produce a base de gas. El gas está tan caro como está el petróleo y eso ha hecho que hay empresas, hay una entrevista que le dan al presidente de Yara, donde dice que ellos tienen que reducir su producción porque ya sus costos no le están dando. Entonces, sí es preocupante que a mi manera de verlo a título personal, me preocupa no ver a los gobiernos actuando con la celeridad y digamos la fuerza que necesitarían estarlo haciendo hoy para que no nos vaya a faltar comida mañana. Y eso es preocupante. Ingeniero, ¿y como Alina tienen alguna propuesta regional para mitigar estos problemas ocasionados alrededor de la importación de fertilizantes? Entonces, como usted lo dijo, lo que pasó en pospandemia y ahora con la guerra, situaciones actuales que afectan a la producción de alimentos. Alina, no tiene como objetivo el, digamos, definir o establecer políticas a nivel del gremio. Y más que todo, lo que hacemos es que las asociaciones en cada uno de los países, darles el apoyo que ellas necesitan para desarrollar sus propios objetivos. O sea, nosotros no podemos dar lineamientos para Ecuador y que sean iguales para Colombia y que sean iguales para Perú, para Centroamérica o México. Eso no es Bolivia. Entonces, nosotros lo que apoyamos son las gestiones que cada asociación esté desarrollando. Hay algunas iniciativas que se están haciendo a nivel de cada una de las asociaciones con sus ministerios de agricultura, tratando de enfocar este problema y ver cuáles son las alternativas que se tienen. Por supuesto, ingeniero. Pasemos a otro tema. ¿Las empresas vinculadas con la cadena alimentaria del país han implementado algún sistema de trazabilidad para cumplir requisitos internacionales cada día más estrictos, como los límites máximos de residuos? Sí, claro. O sea, definitivamente que podríamos decir que las regulaciones vienen desde dos áreas distintas. Una, lo que es el área regulatoria gubernamental, donde hemos visto una Europa sacando esta propuesta de reducción de productos agroquímicos en los alimentos, de reducción y hasta eliminación de algunas moléculas. Y en ese sentido, afecta las opciones que tiene el productor, el agricultor, lo que nosotros como industria le podemos ofrecer al agricultor. Y de alguna manera se restringe esa capacidad de escoger productos tal vez más económicos, porque ya existe una restricción de su límite máximo de residuos o porque ya existe una prohibición. Eso lo estamos viendo con algunas moléculas hoy en día. Y se está tratando, o sea, se está estudiando la posibilidad, por un lado, de sustitutos y por otro lado, cómo reducir la carga del ingrediente activo de manera que cumpla con los límites máximos de residuos establecidos. Y la otra presión viene directamente de los supermercados y de las cadenas que distribuyen alimentos. Entonces, a veces hasta ponen unas limitaciones mucho mayores. Esto de, podríamos, o sea, no estamos preparados como mundo hoy en día a que toda la producción sea orgánica. Ingeniero, la semana pasada se desarrolló el taller internacional de capacitación en la elaboración de evaluación de riesgo ambiental y plan de manejo ambiental para el registro de productos químicos de uso agrícola. ¿Qué experiencias nos puede compartir sobre el tema? Yo diría que lo más interesante, y como comentaba al principio, Alina lo que se preocupa es de que nuestros asociados tengan la mejor capacitación posible y que vean, digamos, los riesgos que pueden tener en el futuro. Y de esta capacitación que hubo, lo que puedo rescatar es que hay un gran interés por este tipo de capacitaciones, en las cuales unimos a la autoridad con expertos internacionales y expertos de otros países para ir formando un solo criterio en estas regulaciones que a veces son bastante complejas y que también a veces nosotros y nuestras autoridades nos enredamos. Entonces, esta actividad que hubo la semana pasada de tres días tuvo ese gran impacto, yo creo, de lograr tener una congruencia de criterios entre autoridades, entre países, entre la industria para este tema de los límites, bueno, del ERA y que es un tema que nos obliga la autoridad o el sistema andino que tenemos para hacer un registro de productos. Ingeniero, ya para terminar la entrevista, la comunidad andina, ¿cómo colabora con la gestión ambiental en los países miembros? Esto es un tema muy, muy importante en el sentido de que desde 1995 empezamos a desarrollar, se empezó a desarrollar a nivel andino lo que es el manual técnico para el registro de plaguicidas. Y bueno, duramos, no sé, creo que fue hasta el 2012, una cosa así, que empezamos ya a implementarlo en su totalidad. Y eso lo que obligó fue a que en el área andina y desgraciadamente Venezuela se salió del esquema, porque estábamos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con una normativa que era uniforme para los cinco países. Y lo que se buscaba era que se diera la oportunidad de que si yo completaba una información en cualquiera de estos países, esa información pudiera ser utilizada en otros países. Y no como ha quedado y todavía seguimos de que, bueno, de que básicamente seguimos teniendo que registrar el producto de cada uno de los países y con, a veces con criterios dentro de la misma norma, distintos por parte de la autoridad. Entonces sí es muy importante reforzar a la CAMP en el sentido de que nos dé esa orientación de uniformidad de criterios tanto a la industria como a las autoridades. De manera que no se vuelva una barrera de entrada y que solo las grandes empresas que tienen muchos recursos puedan tener un registro en toda la comunidad. Entonces, para las empresas que fabricamos o sintetizamos productos es importantísimo poder tener ese acceso a estos mercados y no solo tener que poder vender en un solo país, sino que pudiera lograrse esta uniformidad. Esto también le da a las autoridades a nivel de la región una tranquilidad de que se están utilizando los mismos criterios, de que hay trazabilidad de los productos que se están utilizando en el país, en cada uno de los países. Y que al final lo que buscamos es llegar a tener en cada uno de los países un negocio que sea sustentable, que haya seguridad alimentaria, que haya productividad y que realmente nos podamos nosotros no solo alimentar a nuestras poblaciones, sino a exportar. Porque al final somos países agrícolas y eso es lo que nos puede dar la diferenciación en el mundo industrializado.